Hola, estamos nuevamente en Black & Decker para seguir conociendo más productos de la marca. ¿Qué tal Alejandro? Hola Janina, bienvenidos. Muchas gracias. Contame, ¿qué tenés para mostrarme hoy? Lo que les queremos presentar es la nueva lustralijadora de Black & Decker, la WP1500K. Por supuesto sirve para lustrar y pulir, ¿no? Sí, es una herramienta que tiene dos aplicaciones básicas. Una es lustrar y la otra es lijar. Sí, es una herramienta en la cual nosotros estamos innovando con respecto al diseño. Este modelo tiene empuñadura recubierta en goma. Sirve para, que es lo bueno. Es lo bueno de la empuñadura recubierta en goma es que reduce notoriamente las vibraciones en los miembros del operario. Tiene velocidad variable, tiene también un botón que traba para el uso continuo. Un potente motor de 1300 watts. Empuñadura lateral de tres posiciones. Trabas de eje y tiene disco, en este caso de goma, con accesorio para lustrar de 7 pulgadas o 180 milímetros. La traba de eje, por supuesto, es para no necesitar ningún otro accesorio para poder sacar y cambiar el disco, ¿no? Claro, nosotros incorporamos lógicamente la herramienta para hacer el cambio de accesorio, pero para cambiar el accesorio se necesita presionar la traba de eje para poder ejercer fuerza con la herramienta, ¿no? Bueno, contame cuáles son los accesorios que trae ya el producto. Viene con su respaldo de goma, con el guanete de lana para lustrar. Muy importante es su maletín, también. Muy práctico. Con un practiquísimo maletín, la empuñadura lateral, lógicamente. Estamos incorporando un cable de dos metros, ¿sí? Garantía de dos años. Buenísimo. Vamos a verla trabajar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya la vimos trabajar, como pudieron ver, es muy práctica. ¿Querés resaltar algo, Alejandro? Sí, es muy bueno, es muy importante destacar la velocidad variable de la herramienta, lo que nos va a permitir lustrar, purir, pero con muy buena terminación. Sí, es muy importante saber utilizar la herramienta. Dependiendo del lugar, ¿no es cierto? Está bueno que tenga diferente velocidad, ¿no? Exactamente. Si vamos a lijar, qué medidas de grano vamos a usar en la lija y los productos que vamos a utilizar para purir también. Bueno, ¿y dónde la podemos conseguir? La pueden conseguir en las ferreterías más cercanas a su domicilio, en los home centers más importantes del país. Cuenta con dos años de garantía de Black & Decker y la red de servicios más importantes del país. Buenísimo. Esta fue la demostración del día de hoy en Black & Decker. Nos vemos la semana próxima.